La selección nacional que dirige Jorge Luis Pinto realizó su segundo entrenamiento en el Estadio Carlos Miranda con un grupo de 30 jugadores, incluidos los tres invitados del equipo Comayagua FC. Al final del entrenamiento, el defensor Johnny Palacios expresó su alegría por el regreso a una convocatoria de la bicolor. Bueno, pues muy contento de estar nuevamente en la selección, agradecido con Dios y sí, me siento con mucha confianza de estar aquí. Estoy muy contento y bueno, tranquilo porque la oportunidad se está dando de volver a la selección y me toca trabajar, captar órdenes del profesor y bueno, gracias a Dios, muy bien, me siento bien al máximo y lo que me queda es trabajar. La verdad que todo jugador juega para estar en la selección, nunca bajé los brazos, siempre quise estar aquí y ahora que estoy aquí voy a trabajar a lo máximo para seguir, ser tomado en cuenta y contento. Estoy muy alegre, con muchas ilusiones de asistir hasta lo último que esté en la selección, que es el Mundial y bueno, muy contento por eso. Por su parte, el delantero Erick Andino aseguró que no sufrió ninguna lesión con su equipo Victoria y espera poder ganarse un puesto en las convocatorias de Jorge Luis Pinto. No, creo que solo fue el golpe, por ahí pude salir por precaución, pero gracias a Dios estamos bien, esperamos poder hacer las cosas de la mejor manera en la selección y tratar de hacer lo que el profe nos pide. Uno siempre trabaja para poder estar acá, gracias a Dios las cosas me están saliendo en equipo, esperamos pues en esta vez poder ser tomado en cuenta con el profe y poder estar en la lista final. Estar en la selección es la mayor motivación que hay, esperamos pues en este microciclo tratar de entregarnos y tratar de hacer lo que el profe nos diga. Gracias. Gracias. Gracias.